Y ya entramos de lleno en las entrevistas, porque te dije que hoy son muchas, son variadas y vale la pena darles mucho lugar. Estamos en contacto con Pedro Bergaglio. Pedro es tesorero de la Fundación Proteger, empresario textil, lleva adelante una PYME, legado familiar, obviamente una persona que cree en la industria nacional, tesorero, dije, de la Fundación Proteger, presidente de la Cámara Argentina del Suéter. Además, la PYME se llama Trico Fix SRL y nació en 1957, allá en el barrio porteño de Villaluro. ¿Cómo te va, Pedro Bergaglio? Nora, en charte saludas. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a vos y a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, no sé, la verdad que yo tengo ganas de empezar por la parte amable y linda de la nota, porque después nos vamos a tirar de lleno en la realidad. Y quiero que me cuentes un poquito cómo nace Trico Fix SRL, allá por 1957. Porque el dato que tengo es que el matrimonio de inmigrantes italianos Hilario Bergaglio y Elsa Dauro comenzaron a producir suéteres en un pequeño PH alquilado en el barrio porteño de Villaluro. ¿Cómo siguió la historia? Tal cual. Tal cual. Mirá que bien informada que estás. Bueno, mis padres, mi padre electricista, mi madre modista, se involucraron con el tema del suéter. Mi padre siempre recordaba graciosamente que los primeros suéteres le salieron con tres mangas. A partir de allí, bueno, el de correr de las cosas. Yo precisamente nací en el año 57, por eso es que la empresa tiene los años que yo tengo. 67 años que giran debajo de la misma razón social. Y bueno, como es la historia de muchas pymes, arrancaron justamente en estas tres piezas donde apenas entraban y con mucha incomodidad unas máquinas motorizadas y la gente que cortaba y que confeccionaba. Después, en el año 64, es que mi padre pudo comprar lo que fue durante mucho tiempo no solo nuestro taller, sino nuestro domicilio particular. Era un galpón, ¿no es cierto?, que en el piso superior estaba la vivienda, la vivienda en la que incluso yo viví hasta el día que me casé. Mirá. Y después, con los años, con los años, se pudo comprar la propiedad al lado, la propiedad del fondo, la propiedad de un costado. Típico, típico del crecimiento de muchas pymes. Y bueno, hoy seguimos estando allí. Obviamente, fábrica creció, creció mucho. Nosotros incluso tuvimos otras fábricas, otras fábricas en la zona de Flores, de Floresta, en la calle Rivadavia. Después, otra fábrica más en Rivadavia y Varadero. Eran distintos modelos de producción. Es decir, lo que hacíamos en una fábrica no era precisamente lo que hacíamos en la unidad número 2 o en la número 3, porque se partía de diferentes materiales que precisaban diferentes tratamientos. Una cosa es trabajar hilados cardados, donde allí incluso necesitas lavar, desodorizar. En cada una de las unidades había terminación, planchas, calderas. Y bueno, básicamente resumiendolo, esa es la historia. Llegamos a este punto. Yo soy segunda generación, hijo único de Hilario y Elsa. Ellos dos, desgraciadamente, fallecidos. Mi madre, por desgracia, en el año 2020. Pandemia. Precisamente. Una mujer que iba a cumplir 93 años y hasta antes de la pandemia. Ella personalmente era la jefa de la parte de confección y atendía un local de los que yo también tengo de venta al público. Impresionante la historia y yo quiero ahondar un poquito en esta historia. Por ejemplo, en el personaje de Elsa, que me la acabas de pintar de cuerpo entero. Y además después poner un detalle, que en el mismo año y en el momento de la pandemia en que tu madre fallecía, ustedes también estaban tratando de expandirse en el medio de la pandemia con un proyecto que después lo podemos desarrollar, el emprendimiento asociativo con el calzado, la capellada textil. Exactamente. Concretamente en primera persona con Horacio Mosquito, el secretario de la Cámara del Calzado, donde se nos ocurrió junto a él, porque te comento algo que fue verdaderamente un click, ¿no? Un click. En el año 2020, un día decido regalar, regalar textualmente, literalmente, todas las máquinas viejas que tenía. Todas. ¡Epa! Convoqué a un colega al cual esa tecnología le podía llegar a servir en un emprendimiento que él tiene en la provincia de Catamarca, que hace algunos tejidos a partir de fibras de camélidos, de llama, de guanaco, se las regalé. De repente, que es lo que le digo a mi hijo, porque yo tengo la suerte de que me está acompañando uno de mis dos hijos, Marcelo, y allí, junto con Horacio, decidimos poner una tejeduría de capelladas tejidas para la industria del calzado, para el calzado deportivo. La verdad que fue una aventura, el mejor estilo Hernán Cortés, quememos las naves, y ahora solamente tenemos un sentido en el cual caminar, que es para adelante, en algo que para mí era toda una aventura, porque yo soy fabricante de suéter, que de hecho todavía lo sigo haciendo también. Pero bien, desde el año 2020, y a partir de este episodio que te acabo de contar, arrancamos también con la fabricación de capelladas tejidas. Adentro de Tricofix. Sí, perdón, perdón, decime vos. Adentro de Tricofix. Siempre, siempre dentro de Tricofix, porque ya te digo. La nave insignia es Tricofix. Tricofix, que es aquella razón social bajo la cual desarrollamos también el retail y la venta público, pero también hay una nueva sociedad que es Pedro, Vergaglio e hijos. Llegó el momento de que yo también formalmente incorporase a mis hijos a la actividad comercial e industrial. Yo te conozco muy poco, te vi una sola vez, pero no me da la sensación de que des postas, sino de que abrís caminos, que no debe ser lo mismo. No es exactamente lo mismo. Muy inteligente, muy inteligente tu comentario. Es verdad, todavía no pasé la posta. No, que va, uno no la pasa nunca, uno abre caminos. Elsa Dauro. A mí se me ocurre, además de que Elsa estaba en la parte administrativa y demás, a ver, ¿qué característica tienen los suéteres de Tricofix, a diferencia de otros? Diseño, algún tipo de cuestión. Perdón, ¿tuvo algo que ver ella en el gusto, en alguna cosa que tenga que ver con cómo son los suéteres de Tricofix? Siempre, siempre. Elsa, que era una piamontesa de pies y cabeza. Es decir, mis madres, mi madre y mi padre, los dos piamonteses del mismo pueblo, emigrados acá en el 48 y el 49. Yo te dije antes que mi madre vino de Europa con el oficio de modista. Sí. Indudablemente la impronta que siempre le dimos a nuestro suéter, ¿no es cierto? Digamos, éramos por muchos años antológicamente productores de suéteres para dama. Después con el crecimiento, ¿no es cierto? Nos volcamos mucho a lo masculino, al hombre, pero siempre estuvo presente esa impronta. Mi madre era una admiradora de Coco Chanel. Entonces, la línea nuestra, nuestros productos fueron, para determinarlo de alguna manera, de medio pelo para arriba, medio pelo porque trabajamos siempre insumos bastante nobles, hilados cardados, con mucha lana, incluso yo he trabajado también hilados de camélido. Hemos hecho prendas muy finas a partir de mezclas incluso con cashmere. En realidad, en la fábrica, aún hoy, todavía trabajamos mucho algodón, mucha pura lana, mezclas de algodón con cashmere o de lana con cashmere, en distintas proporciones. El tema de la capecada tejida prácticamente para el calzado deportivo es a partir de hilado poliéster, 100%. Claro. No sé si de alguna manera contesté tu pregunta. De alguna manera sí, porque me hablás de una mujer elegante con un sentido de la elegancia que lo traslada a su trabajo y a la producción que puede llegar a ser. Ustedes, además, esto lo he hablado con otras empresas y generalmente la respuesta es sí. En la medida en que van incorporando operarios, también son como una especie de escuela del trabajo, porque siempre hay una impronta, una manera en particular. Ahora, con las nuevas tecnologías y con más máquinas y con esta modernización que vos cambiaste unas por otras, ¿esto significó ayornar a los obreros que ya tenías, a los técnicos que ya tenías? ¿Tomaste nuevos? ¿Cómo fue? Todavía estamos hablando del tiempo floreciente, ¿no? Sin duda, porque hoy no están así. Pero para contestar o para sumar al comentario que vos acabás de hacer, te podrás imaginar que luego de 67 años, Tricofix ha sido escuela de mucha gente en los oficios, ¿no es cierto? A ver, los eslabones primarios que tiene la cadena de valor textil, que son las grandes hilanderías, las tejedurías de tejido de punto, las tintorerías, esos eslabones son de capital intensivo. Mientras que, a pesar de que yo también salgo del hilado, pero el suéter es uno de los eslabones de mayor convocatoria de mano de obra, es decir, lo nuestro es mano de obra intensiva. Pero es cierto que en estos últimos años, sobre todo en estos últimos cuatro años, nosotros hemos invertido mucho en maquinaria, no solamente para hacer las capilladas tejidas, también hemos comprado tecnología que llamamos de máquina de prenda completa. Es decir, el suéter prácticamente sale confeccionado, cosa que cuando yo era chico me hubiera parecido imposible. Claro. Pero hoy nosotros tenemos tecnología de punta. Es decir, las máquinas que nosotros compramos, es decir, la máquina más vieja que yo tengo en este momento, como te dije, fines del 20, principios del 21, la más nueva tiene seis meses. Entonces, esas máquinas tienen la tecnología más avanzada que hay en el mundo hoy por hoy. Ahora entramos de lleno, entonces, en lo que significa. Uno lo escucha hablar a Bergaglio, como a tantos otros industriales pymes, y no tiene más remedio que percibir a través del micrófono, supongo que a ustedes les pasará lo mismo en YouTube o en la radio, a una persona que siente pasión por lo que hace, por lo que tiene, por lo que produce, por sus trabajadores, y que en algún lado lo escuché decir que su empresa y la gente que trabaja ahí es una familia. ¿Cómo está atravesando, entonces, este momento? Vos tenías una producción más o menos importante, no sé si plena, no me animo a decirlo, vos me lo dirás. ¿Y cuál es la producción que hoy se tiene? ¿Cuántas máquinas tenés paradas? ¿Cuántas en funcionamiento? Bueno, vos sabés que, ahora listo unos 15 días, tuve la oportunidad de salir en un programa donde expliqué cuál era mi realidad hoy, la foto. Te podría decir que hasta fines del año pasado, nosotros estábamos con un nivel de aprovechamiento de capacidad instalada muy alto, muy alto, muy alto. Nosotros, en general, trabajábamos de lunes a sábado al mediodía, hacíamos mantenimiento los días sábados, volvíamos a retomar actividades el lunes 7 de la mañana, y como buen time somos los que prendemos la luz, sobre todo el primer día de la semana. Y generalmente la apagamos a la noche. Yo propuse justamente en el programa en el cual tuve oportunidad de salir que tenía en ese momento 45 días de trabajo para adelante. Bueno, hoy tengo tantos días como haya pasado ese programa, estaré en 32 o 33 días. Y dije, y fue muy claro, que después de eso, la verdad que no sé lo que voy a hacer. Tico Fix, ¿puede cerrar? No, mirá, voy a hacer lo imposible para que eso no ocurra. ¿De qué modo? Yo te expliqué también que tenemos negocios de venta público. Desgraciadamente, que hacía años que no tenía los inventarios, de lado y de prenda. Me va a exigir mucho financieramente, porque cómo voy a seguir produciendo, la lógica sería, cómo voy a seguir produciendo si no tengo venta. Pero hasta tanto tenga inventarios, lo pienso seguir haciendo. Y vos dijiste algo hace un momento que es muy importante para mí. Que no solamente me corre a mí, a Tico Fix. La empresa Pyme es una empresa, es una gran familia. Yo en 67 años que tiene nuestra empresa, nunca, nunca he despedido a nadie. Nunca. A ver si nos entendemos. A veces hay gente que no me cree, pero nunca tuviste que despedir a alguien, nunca tuviste un juicio. No, a lo largo de tantos años pude haber tenido dos o tres arreglos. Pero juicios nunca tuve. Y verdaderamente estoy dispuesto, porque no sería la primera vez que lo hago, a inmolar patrimonio. Pero te digo la verdad que para mí cerrar Tico Fix sería lo mismo que matarme. Esta realidad francamente dura es un retrato de lo que le está pasando a una importante cantidad de pymes en el país. Estábamos leyendo que hay 17.000 puestos menos de trabajo en pymes a lo largo y ancho del país. Que se calculan que los puestos de trabajo en general que se han perdido en los últimos seis meses es un promedio de 5.000 por semana. Y con estos números tan terribles y esta realidad que además es dolorosa. Además es dolorosa. Porque a mí me hace acordar, tenemos más o menos la misma edad, me hace acordar a otros tiempos en donde había que elegir entre la tablita financiera y la producción. Yo por mi parte de familia política también sé lo que son los empresarios pymes y su tremendo sacrificio. Y en aquel momento lo que no pudo, o sea, lo que no pudieron que era cerrar esa empresa, quizás la conozca, serán los perfumes Lancaster, lo que no se pudo en aquel momento cerrar... Sí, sabes que sí. ¿Lo conoces a los...? Sí, bueno. Sí, sabes que sí. Sí, después te pregunto bien. Esa lucha de quien yo tanto admiro, mi suegro que ya no está tampoco, Adolfo Tauzón y todo lo demás, lo que no pudo, pudo la política neoliberal del menemismo. Y a mí me duele porque te escucho y me suenan ecos de aquel momento. Es que ¿sabes lo que pasa? No debiera de sorprendernos. Esta es una historia, desgraciadamente, varias veces repetida. ¿Me explico? Yo me sorprendo, me sorprendo, que no hayamos sido capaces de aprender, me explico, de las historias que ya vivimos. Y discúlpame, a lo mejor, digamos, yo me exalto, no es la palabra, pero definitivamente todo lo que te estoy diciendo, vos lo interpretaste rápidamente, lo digo con pasión, porque yo estoy enamorado del trabajo que he hecho toda mi vida. Y ¿sabes? La culpa que a veces siento de haberlo embarcado a mi hijo, ¿no es cierto? Un joven de 33 años, que escuchándome o viéndome a mí hacer todo lo que hice en la vida, él también está apostando, me explico, a seguir en este país, a seguir invirtiendo en este país, que verdaderamente a veces me da mucha bronca, ¿no es cierto? Es que se permite mucha gente, y quiero pensar que por una cuestión de desconocimiento, y no por mala fe, ¿no? Opinar acerca de lo que, por ejemplo, el sector textil, en este mi caso, hace y nos imputan, ¿no es cierto? Porque hay una cantidad de mitos acerca de la cadena de valor textil, que eso daría para todo un programa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Me da mucha bronca, me da mucha bronca, eso es lo que yo siento. Porque ¿sabes lo que ocurre? Cuando escucho a muchos funcionarios que con una ligereza, con el desconocimiento de no saber lo que es pagar un 931, o de cada 15 días tener que pagar, tener el dinero para pagar una quincena, y bla, y bla, y bla. Y todo lo que cualquier pyme que nos esté escuchando se va a sentir definitivamente identificado. ¿Me explico? Porque nosotros la plata la dejamos acá, y en mi caso, como en el caso de muchos, mis hijos no se están yendo al exterior, se quedan acá para seguir dando pelea. El denominador común de las épocas que mencionamos y de esta época ha sido la apertura de importaciones. En aquel momento, en la dictadura militar, la política de Martínez de Hoz tenía que ver con estar discutiendo en un mano a mano con las grandes corporaciones extranjeras de cosméticas, de textiles, de alimentación y demás que inundaban el mercado y nos daban esa ilusión, le daban esa ilusión a mucha gente de que esto era un mundo maravilloso y que lo teníamos todos. Después, menemismo uno a uno, y ahora ni siquiera tenemos una ilusión. Esto antes de entrar en la Fundación Proteger para ir terminando la nota, pero antes quiero preguntarte la diferencia en aquellos momentos es que efectivamente, de una extrañísima manera, había un sector de la población que lo pasaba bien. Digo extrañísima porque en la dictadura había desaparecidos y en el menemismo había desempleados, con lo cual había un espejismo de estar pasándola bien un sector de la sociedad, el resto se hundía. Pero hoy no hay espejismo, hoy es clarísimo lo que le está pasando a toda la sociedad. ¿Por qué crees que todavía hay gente que alega tener esperanza en que este gobierno tuerza el rumbo y salga triunfador? A ver, es muy sencillo. A ver, yo creo que el último gobierno definitivamente debe haber hecho muy mal las cosas, ¿no es cierto? Para que justamente tengamos hoy la administración que tenemos y no lo quiero personalizar porque a mí no me gusta agraviar a nadie. Es decir, la gente sigue con el discurso del aguante. Porque ¿sabés lo que ocurre? Y no casualmente, creo, todos los días a diario se destapa una olla con un olor medio apodrido. Entonces la gente mira para atrás y dice, no, esto tampoco es lo que yo quiero. Claro. Démosle una oportunidad, más allá de que yo u otra gente pueda no ver la luz al final del camino como nos la proponen, ¿no es cierto? Es por eso que todavía hay gente que insiste en el aguantar. Vamos a ver qué pasa en el segundo semestre. Pero no sería la primera vez que nos prometen el segundo semestre y el tercer trimestre y el primer cuatrimestre. ¿Me explico? Yo, te digo la verdad, soy un empresario y considero que es lógico que nos digan, ustedes tienen que competir. Perfecto, perfecto, está bien. Yo no es que no quiera competir porque entiendo que es lógico, ¿no es cierto? Ahora, primero, solucioname todo aquello que no me hace competitivo. Porque en términos generales, yo te aseguro que la industria, muchos sectores manufactureros, industriales pymes, son muy eficientes hasta la puerta de la fábrica. Ahora bien, si vos me abrí la importación, sobre todo con un Cronimpec, me explico, del 2% mensual, con costos en pesos que van para arriba, ¿me decís cómo voy a poder ser competitivo? Por este camino, a fin de año vamos a ser el palo más caro del mundo. Y no es algo que a mí se me ocurra y ni siquiera hay que ir a la facultad esto para entenderlo. No sé si más o menos fui claro. Sí, la Fundación Proteger de la cual sos tesorero y reúne a los empresarios pymes y no tan pymes, ¿no?, del sector o son todos pymes. No, 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 perdón, nosotros tenemos grandes empresas. Claro, por eso. Tenemos empresas como la mía, pero también tenemos empresas que emplean 300, 500, 2.000 empleados, ¿no? Claro, como la... Creo que representamos a un colectivo de empresas bastante importante. La Fundación Proteger decía que nuclea todo lo que ya acaba de explicar. Pedro Bergaglio emitió un comunicado que dice sin industria en un rol central del plan económico no habrá trabajo para todos y esto me parece que está emparentado con la ley base y con el RIGI más concretamente. Tal cual. ¿Cuál es tu opinión? Es un tema que verdaderamente nos tiene muy preocupados. Me parece bárbaro que se quieran atraer inversiones, bienvenidas las inversiones, pero que en todo caso nos permitan a los industriales argentinos tener los mismos beneficios que le están ofreciendo a otros que vienen de afuera. Y esto pasa con lo... Esto pasa con los textiles. La manera en que se les está proponiendo por un tema de plazo, un tema como se llama de beneficios para todo aquello que van a poder importar. Date cuenta que mientras nosotros en los últimos años nos hemos exigido, esforzado, endeudado para comprar tecnología nueva. Se trata que uno de los beneficios que puede llegar a tener cualquier empresa que venga acá para llegar a los 200 millones o más va a poder importar hasta mercadería usada, bienes de capital y a lo mejor las matrices lo tienen totalmente amortizado. ¿Se entiende? ¿Qué queremos? ¿Una industria eficiente y productiva? ¿Cómo es que admitimos, permitimos que vengan bienes de capital usados? No tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido, se está discutiendo en estos días, espero que todos los sectores perjudicados porque la industria, nosotros tomamos el ejemplo de la industria textil, pero esto abarca a la minería, a la metalúrgica, a lo que se te ocurra. A todos los sectores industriales manufacturados. Exactamente, a lo que se te ocurra, entonces esperemos que puedan hacer entender de la manera más adecuada a los diputados y a los senadores para que entiendan que si no se está haciendo un industricidio y que de esta manera no va a haber trabajo. Lo real es que no va a haber trabajo, si no hay quien consuma, además, es toda una rueda, si no hay quien consuma, no hay quien vende, si no hay quien vende, no hay trabajo y si además esto compite con precios de lo importado y risorios, entonces ya directamente estamos eligiendo un sistema de país. Igual, yo voy a insistir en que esto me hace acordar a Martínez de Hoz, me hace acordar a Caballo, me hace acordar al Menemismo. Muchísimas gracias, Pedro, espero que te hayas sentido cómodo pasando por la columna vertebral. Muchísimo, muchísimas gracias, por supuesto que me sentí cómodo y tanto foro como me permita transmitir sentimiento, mi sentimiento y la manera, no es cierto, en que nosotros de cualquier manera, a pesar de todo y de todos, todos los días estamos firmes en nuestras empresas. Mirá, hay que acordarse de las palabras de Carlos Pellegrini, sin industria no hay nación. Y ahora yo te voy a decir que para cerrar la nota vamos a poner un tema y como vos fabricás suéteres, vamos a poner ahí la de Sarasu, diciendo que hace frío ya. Chau. Gracias, un beso inmenso. Gracias, chau.